No me canso de tu amor No me canso de tus besos Si en mi vida hay un dolor Es porque de mí estás lejos No me canso de tu amor No me canso de tus besos Si en mi vida hay un dolor Es porque de mí estás lejos Porque yo sé Que sin tu amor Me moriría De dolor Porque yo sé Que sin tu amor Me moriría De dolor Que bonito es el amor Si se da poquito a poco Pero a ti tanto te di Que me estoy volviendo loco Que bonito es el amor Si se da poquito a poco Pero a ti tanto te di Que me estoy volviendo loco Porque yo sé Porque yo sé Que sin tu amor Que sin tu amor Me moriría De dolor Porque yo sé Que sin tu amor Me moriría De dolor Que sin tu amor Que sin tu amor